¡Únete a la familia Kids Heart! Kia, creo que nos tomará mucho tiempo llegar. ¿Podrías por favor contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. La bella durmiente Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente. Hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora. ¡Hurra! ¡Hurra! Dijo la gente. Cuando la bebé cumplió un año, las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas. Pero no a la hada negra. Ella es mala. Ella es mala. La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada y que todos en el reino fueron invitados al festín, incluyendo a todas las hadas. Se molestó por no haber sido invitada y por eso maldijo a la pequeña princesa. Cuando cumplas 16 años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, Dijo, No puedo quitar la maldición, La maldición de la hada negra, Pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, No morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará. Con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto, no hubo objetos punzantes en el castillo. Excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años, y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas. Y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió dieciséis, Mientras vagaba por el castillo un día, Vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. La cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo. Dentro, estaba una vieja mujer, Inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí, Debes tratar de hilar en este torno. Oh, ¿qué es esto? Por favor, déjeme hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso, Cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, Reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, Hizo que su hija reposara en una habitación, Durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo. Y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad. Y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la bella durmiente. Todo el rey no estaba triste. Las hadas no notaron ni decidieron. Que todo el rey no se duerma. Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, Ella no estará sola. Todos en el rey no se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados, Todos en la ciudad se durmieron. Incluso todos los animales se durmieron. Todo en el rey no se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos cien años más tarde, Un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Vio el extraño castillo. Los soldados que lo acompañaban le dijeron Que ese era el castillo de la bella durmiente. Él había escuchado historias sobre la bella durmiente Y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, Vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla. Pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, Logró abrir la puerta. Y para su sorpresa, Encontró a la bella durmiente acostada en una hermosa cama. En el momento en el que la vio, Se enamoró de ella. Realmente quiero saber quién es esta bella chica. Se ve tan, tan gentil y en paz. Dijo. Se inclinó y la besó. Instantáneamente, el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría. Y había celebraciones por todos lados. El príncipe y la princesa se casaron. Y vivieron felices para siempre. ¡Guau! Eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal. Siempre habrá buenos deseos que te ayudarán. ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kía? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kía. Pero por favor, ayúdame. Así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Deberías saber bien sus prioridades. Excusas y másaedanis. Excusas y más jsem ¡Oh no! ¿Dónde está mi libro? ¡No lo encuentro aquí! ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable Tofu, eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora, y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! Déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. Pero no, debo cargar estos sacos de sal y moverme. Vamos caballo, empieza a caminar, cruza ese puente, mientras tanto buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Gracias! El comerciante estaba muy confundido porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. ¡Oh! ¡Oh! Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. ¡Oh! 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 El comerciante se reía de él y le dijo, Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. Pero, hey, veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. Kia, nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kia. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. Oh, gracias, Kia. Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. Mira, por allá se ve un lobo. Se ve muy grande y astuto. Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El lobo y los siete cabritos. ¿El lobo y los siete cabritos? Vaya, ese creo que no lo conozco. Cuéntamelo, Kia. El lobo y los siete cabritos. Había una vez, una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. ¡Hijitos! Me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado. Y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar, empezaron a jugar, cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz, el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta, el pequeño gritó diciendo... ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto, el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas, pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños, esto no se debe hacer nunca, nunca, porque hace que el estómago duela mucho, mucho. Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo... ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras, sino lindas patas blancas! Al oír esto, el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa, tocó la puerta y dijo... ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían, todos fueron a la puerta y la abrieron. Para encontrar allí a aquel personaje, el gran lobo malo. Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola niños! ¡Esta noche me daré un gran banquete! Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera, el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo, sin misericordia alguna, empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! ¡El segundo está debajo de la cama! ¡Y ya está! Rápidamente se comía a todos los cabritos, menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena, soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió, quedó impactada al ver la puerta abierta. E imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. Toda la casa estaba patas arriba, la vajilla estaba rota, las cortinas rasgadas, la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. Ella los llamó. ¡Pequeños! ¡Oh, pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento, el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando. ¡Oh, madre! ¡El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú! ¡Se comió a todos mis hermanos y hermanas! ¿Ahora qué haremos? ¡No te preocupes! ¡Vayamos a buscarlo! Entonces, salieron a buscar al lobo. Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa. Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban. La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras, hilo y una aguja. Y él fue a buscarlos. La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno. Luego, le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo. El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche. En la mañana, cuando se despertó, tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo. Pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar. Logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo. Pero cuando se agachó para beber el agua, no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo. Mientras tanto, los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices, ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! Y vivieron muy felices para siempre. ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto. Pero Tofu, si eres malo con otros, te pasan cosas malas a ti. Siempre recuerda eso. ¡Sí, guía! ¿Qué estás tratando de hacer, Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol. Pero el esfuerzo es totalmente inútil. Eso es porque los mangos están demasiado lejos y las piedras son muy pesadas. ¿Y qué debo hacer entonces, guía? De verdad quiero esos mangos. ¡Ja, ja, ja! Déjame contarte un cuento. Los tres cerditos Había una vez una mamá cerdo y tres pequeños cerditos. Un día, mamá cerdo les dijo ¡Date a noñadad para construir sus propias casas! El primer cerdito hizo una casa de paja y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! El segundo cerdito hizo su casa con madera Más fuerte que la del primer cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme El tercer cerdito hizo su casa con ladrillos Fuerte que la casa del segundo cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme Al día siguiente el lobo llegó a la casa de paja Tocó la puerta y dijo Cerdito, cerdito, déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa Dijo el lobo Así que sopló y sopló La casa de paja se vino abajo Y el lobo se comió al primer cerdito Luego el lobo llegó a la casa de madera Tocó a la puerta y dijo Cerdito, cerdito, déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa Dijo el lobo Dijo el lobo Así que sopló y sopló Y la casa empezó a deshacerse La casa de madera se vino abajo El lobo se comió al segundo cerdito Al día siguiente El lobo llegó a la casa hecha de ladrillos Cerdito, cerdito, déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa Dijo el lobo El gran lobo malo sopló y sopló Para tratar de derribar la casa Pero no pudo Siguió intentando por horas Pero la casa era muy fuerte Trató de entrar por la chimenea Pero el astuto tercer cerdito Calentó una gran olla de agua Y la puso debajo de la chimenea El lobo cayó en ella y murió Así que el tercer cerdito Logró escapar de las garras del lobo Sin usar armas Sino con su inteligencia ¿Podrías tú hacer lo mismo? Los animales tienen una vida fácil, Kía Sin escuela Sin reglas Sin tareas ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu Déjame contarte la historia de Pulgarcita Pulgarcita Hace mucho tiempo Vivía una mujer sola en una aldea lejana Se quedó muy sola Después de que su esposo muriera Siempre quiso tener un hijo Pero Nunca tuvo uno Un día Fue a ver a su amiga Que era una bruja La bruja le dio un grano de cebada Y le dijo que fuera a casa y lo plantara La mujer hizo lo que le dijeron A la mañana siguiente Una hermosa planta creció de la semilla Tenía una adorable flor Que parecía un tulipán La mujer nunca había visto una flor como esa Y estaba hipnotizada con su belleza Gentilmente besó uno de sus pétalos Y cuando lo hizo La flor se abrió Dentro había una hermosa niñita No más grande que el pulgar de la mujer La mujer se enamoró instantáneamente de ella Y la llamó Pulgarcita Pulgarcita alejó la soledad de la mujer En el día le contaba historias y hablaba con ella A veces le hacía a Pulgarcita Un bote de pétalos de tulipán Que ella ponía en un plato lleno de agua En la noche Pulgarcita dormía en una cama Hecha de cáscara de nuez Y un pétalo de rosa como manta Una noche mientras dormía Una rana llegó a su ventana Y la vio Pensó para sí ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo Así que agarró a Pulgarcita Y se fue a su casa Cuando su hijo vio a su futura esposa Estaba muy feliz Es hermosa padre Me casaré con ella Pero primero Quiero construirle una hermosa casa Bien hijo La pondré en el lirio de agua En la mitad del estanque Hasta entonces De esa manera Ella no podrá escaparse Y así La rana puso a Pulgarcita En la mitad del estanque En una hoja de lirio de agua Pulgarcita trató de escapar De su nueva casa Pero como no pudo Rompió a llorar Dos pececitos Estaban sentados Bajo la misma hoja Y la escucharon llorar Le preguntaron por sus problemas Y cuando ella les contó Decidieron ayudarla Mordieron el tallo del lirio Que pronto se rompió Y se fue flotando con Pulgarcita Justo cuando Pulgarcita pensó Que era libre Un escarabajo bajó Y se la llevó lejos a su casa Llamó a sus amigos Para presentarles a su linda prisionera Pero los amigos del escarabajo Le dijeron que era muy diferente a ellos Y que no pertenecía a ese lugar Estoy de acuerdo Creo que debo dejarla ir Y entonces la dejó caer Entre la hierba y las flores Pulgarcita estaba feliz De estar libre de sus captores Sin embargo Todavía no sabía Dónde estaba su casa Pasó muchos días En la hierba Y entre las flores Comía el polen de las flores Y bebía el rocío De las hojas Un día Mientras estaba caminando Tropezó con una pequeña casa Hecha de barro Tenía una extraña entrada redonda Fue allí Y tocó la puerta Un ratón la abrió Oh, hola ¿No hace mucho frío Allá afuera para ti? Entra, por favor Muchas gracias Una vez Pulgarcita Se sintió cómoda En la casa del ratón Él le preguntó Quién era Pulgarcita Pulgarcita le contó Toda su historia Con un ratón la abrió Con un ratón la abrió Le preguntó Son No te preocupes. Puedes quedarte aquí tanto como quieras. Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de casa, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita. Y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurrió. Y los tres se fueron juntos. En el camino entraron a un túnel. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurrió. Allí encontraron una golondina herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo. ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera. Y en ese momento la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita. Debo unirme a mi familia y amigos. Ellos han volado a un lugar más cálido. ¡No puedo quedarme aquí! ¡Ven conmigo! Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita la encontró de nuevo. ¡Oh, amada mía! Te he estado buscando por todos lados. Ahora te he encontrado y debo casarme contigo. Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera, al aire libre, antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Mientras recorrería los campos abiertos por última vez, escuchó una voz familiar. ¡Ven! Ven, ven conmigo a donde tu espíritu siempre, siempre será libre. Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. Volaron sobre tierra y agua y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores, la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio, ella quiso que ese fuera su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. Estas galletas están riquísimas. Las comeré para siempre. Tofu, ¿has pensado que pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? Eso me recuerda a un cuento. El hombre de jengibre. Hace tiempo, vivía una vieja pareja. Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre. ¡Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado! Saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo. La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre, pero era muy rápido para ellos. Pronto, un cerdo hambriento vio al hombre de jengibre y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución. El hombre de jengibre era muy rápido y dijo ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Un poco más adelante una vaca hambrienta lo vio y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y también se sumó a la carrera ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo y el caballo se sumó a la persecución. Finalmente, el hombre de jengibre llegó al río y se detuvo porque el agua dañaría su masa. Llegó un astuto zorro y quería comérselo. Pero fingió ser amable y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre. Le pidió al hombre de jengibre que subiera su cabeza para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río. El hombre de jengibre le temía tanto al agua que aceptó. Apenas llegaron al otro lado del río el zorro lanzó al aire al hombre de jengibre. Abrió su gran boca y se lo comió. Ese fue el fin del hombre de jengibre. ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero que mis galletas estén vivas y se las coma el zorro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disfruta tus galletas, Tofu! ¿Qué pasó, Tofu? ¿Por qué estás tan triste? Kia, estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada. Mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta. Pero yo no puedo. Deseo que pierdan sus bicicletas también. Tofu, no sabía que eras tan malo. Suenas muy egoísta. Debes dejar eso ahora mismo. Kia, Kia, lo siento pero estaba muy triste. No tengo una pero mis amigos sí. Me siento excluido. Está bien, Kia, lo siento. Está bien, Tofu. Puedo entender que estés triste. Pero desear del mal a los demás no está bien. Debemos siempre querer lo mejor para otros. Ven, te contaré una historia sobre un zorro que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos solo porque era muy egoísta. El zorro sin cola El zorro sin cola Un día un zorro estaba caminando en el bosque. De pronto escuchó un gran chasquido y su reacción inmediata fue saltar pero algo terrible le había pasado al pobrecito. Vio que su cola estaba atascada en una trampa y esto le produjo un muy fuerte dolor. ¡Oh! ¡Ah! Esto duele mucho. ¡Oh! ¡Mi cola está atascada en una trampa! ¿Qué haré ahora? Después de luchar por un rato con su cola y la trampa hizo un último intento y al hacerlo se escuchó otro fuerte sonido. Las lágrimas salían de sus ojos. El zorro se lamentó. ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora! ¡Esto es tan vergonzoso! Y caminó hacia lo más profundo del bosque cabizbajo lamentándose. cuando de pronto una idea llegó a su mente decidió llamar a todos sus amigos a una reunión. Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón. Mientras caminaba por el bosque estuve pensando. Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas, todo por una razón. Pero, ¿por qué necesitamos una cola? Es algo inútil y siempre nos molesta por una razón o por otra. se interpone cuando nos sentamos o cuando la dejamos afuera. ¡Alguien puede tropezarse! Así que luego de pensarlo bien corté mi cola y quiero que hagan lo mismo. Se siente genial no tener esa cosa inútil. La manada de zorros miró al zorro con asombro por lo que estaba diciendo. Era verdad, pero nadie había pensado realmente en no tener cola. Seguramente era muy doloroso hacer eso. Mientras tanto, un joven ágil zorro saltó a un lugar alto y se dirigió a la manada. ¿Estás diciendo eso porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí solo estás hablando sobre tu interés propio para no sentirte avergonzado y sentirte excluido de la manada. Y el resto de la manada se alejó de él riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro. Para no sentirse avergonzado él quería que todos se cortaran sus colas. kia ahora lo entiendo no debo ser egoísta ni desear el mal a los demás. Ja ven te compraré un helado tofu. ¿Qué pasó? ¿Por qué no duermes? Pues no sé por favor ¿puedes ayudarme a dormir contándome un cuento? Claro tofu te contaré uno de mis cuentos favoritos. La caperucita roja Caperucita roja vivía en una choza con su madre cerca de un bosque siempre usaba una hermosa capucha roja para salir un día decidió ir a visitar a su abuela en el camino encontró un lobo hola hola ¿hacia dónde vas? voy camino a ver a mi abuelita que vive detrás de la colina el lobo tuvo una idea malvada el lobo corrió a casa de la abuela y se la comió y se metió en la cama después de un tiempo caperucita roja llegó hasta la casa y vio al lobo en la cama de su abuela abuelita qué ojos tan grandes tienes son para poder verte mejor abuelita qué orejas tan grandes tienes son para poder oírte mejor abuelita qué nariz tan grande tienes es para poder olerte mejor abuelita qué dientes tan grandes tienes son para comerte mejor Dios mío ayuda ayuda cerca había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña golpeó al lobo en la cabeza y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara la abuela saltó hacia afuera el lobo se fue corriendo y caperucita roja nunca volvió a ver al lobo así que esto fue caperucita roja logró salvarse a sí misma y también a su vieja abuelita para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Heart suscríbete aquí ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina